Dí por qué Dime abuelita Dí por qué Eres viejita Dí por qué Sobre las camas Ya no te gusta brincar Dí por qué Usas los lentes Dí por qué No tienes dientes Dí por qué Son tus cabellos Como la espuma del mar Misifú Siempre está Junto al calor Igual que tú Dí por qué Frente al ropero Donde hay Tantos retratos Dí por qué Lloras a ratos Dime abuelita ¿Por qué? ¿Por qué? Música Dí por qué frente al ropero donde hay tantos entratos ¿Y por qué lloras a ratos? Dime, abuelita, ¿por qué?